Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a tu beso en el canal Master Diamond desde Drakensan para hacer un pequeño tutorial, por llamarlo de alguna forma, ¿vale? Ya que me habéis dejado un mensaje comentándome, bueno, pues que cuáles son las habilidades que yo recomiendo para el mago Bien, yo os voy a hablar en todo momento de lo que yo utilizo y por qué lo utilizo No quiere decir que sea lo idóneo o que sea lo mejor, ¿vale? Yo simplemente os voy a dar la explicación de por qué yo lo utilizo así Y al mismo tiempo, pues puede que vosotros me podáis decir No, pero está mejor esta otra combinación o lo que sea, ¿vale? Yo particularmente os voy a decir por qué llevo el mago así y por qué lo utilizo de esta forma Tener en cuenta que siempre que hagáis una build, tiene que ser una build alrededor de vuestra forma de jugar y sobre todo de vuestro set, ¿vale? No tiene mucho sentido en un momento dado haceros, ¿qué os diría yo? Un set de Sigris, por ejemplo, ¿vale? Que sabéis que tenéis lo de los tres disparos estos con el proyectil de hielo y que luego después no activéis la habilidad de proyectil de hielo, ¿vale? Entonces tenéis que ser siempre consecuentes con lo que tenéis en equipamiento y aplicarlo a lo que son las habilidades Bien, respecto a las habilidades, os explico un poco cómo es la combinación que yo tengo y por qué la tengo así Hay, digamos, tres elementos que son principales dentro de lo que es mi combinación, ¿vale? Y luego después otras que van adyacentes a lo que es el tema del equipamiento que yo llevo, ¿vale? Bien, tres elementos importantes El proyectil mágico, el guardián y la singularidad ¿Por qué? Mi forma de jugar en un momento dado se basa en que no tengo mucha vida Por lo tanto, cada vez que recibo un golpe normalmente me tengo que echar un poco para atrás y empezar a intentar rematar enemigos para recuperar vida Por otro lado, utilizo el guardián continuamente para poder aguantar los pulls prácticamente y utilizo la singularidad para poder recuperar los tiempos de habilidad ¿Eso qué implica? Bueno, pues que en un momento dado el proyectil mágico lo tengo que tener al máximo, ¿vale? Tengo que tener todas las habilidades del proyectil mágico Básicamente para que en un momento dado haga una recuperación de maná por cada golpe que yo acierto, ¿vale? Que son más cinco de maná Luego después por otro lado tenemos lo que es la conexión vital que restaura el 10% de los puntos de vida máximos que es cada vez que mato a un enemigo recupero puntos de vida O sea, estoy recuperando maná y vida con cada lanzamiento del proyectil Y luego después aparte el aumento de los daños del proyectil mágico en un 45% Ya que es la habilidad principal que yo voy a estar utilizando Porque no utilizo la pirogola, el proyectil de hielo, etc. como algo básico Que lo estoy utilizando continuamente Utilizo el proyectil mágico para ir recuperando, ¿bien? A partir de ahí, guardián Vale, el guardián mínimo, mínimo, mínimo Os recomiendo que tengáis el 2 y el 3 activo ¿Por qué? Muy sencillo Os explico Si vemos todo lo que son las estadísticas de lo del guardián Tenemos en un momento dado el tema de que causa un 60% del daño básico del guardián mágico Como daño físico Es decir, un 60% de lo que es mi daño lo hace el guardián Pero lo que más me importa es Guardián fiel elimina el coste de mana del guardián ¿Vale? De tal forma que el guardián lo puede estar lanzando Sin necesidad de tener nada más que simplemente la recarga activa de la habilidad Eso es importante Y luego después aparte lo que tenemos es el superguardián Que sería la siguiente habilidad Que duplica los puntos de vida del guardián Para que aguante un poco más Lo hace luego después aparte que aumenta el 50% de las resistencias elementales El 50% de la armadura del guardián Etcétera, etcétera Pero más importante que todo eso es la última Que dice, le permite provocar a cualquier enemigo en un radio de 15 metros Esto para mí es importantísimo Porque en un momento dado, como os he dicho, el guardián lo utilizo Para cuando yo ya he empezado a recibir golpes ¿Vale? Lanzo el guardián Me quito de en medio lo que es el pull Empiezo a rematar ¿Vale? Y mientras que voy rematando voy recuperando mana y vida Bien, vamos por ahí Seguimos con la continuación del tercer elemento básico para mí Dentro de lo que es esta build Que sería la singularidad ¿Vale? La singularidad yo en concreto lo utilizo con los puntos El del 2 y el del 5 por una sencilla razón Os explico La singularidad ya sabéis que es la habilidad esta Que en un momento dado lanzamos en una zona Y ralentiza a los enemigos Les quita armadura Les reduce las resistencias, etcétera, etcétera Lo cual está muy guay Pero más importante que todo eso Es el tema de que lo podemos utilizar para recargar nuestras propias habilidades Mientras que estamos dentro de la singularidad Bien, entonces Yo lo que hago es utilizar la sincronicidad Para que es el tema este Que reduce el tiempo de recarga de todas las habilidades Un 5% cada 0,5 segundos Y luego después la reducción del coste de mana de singularidad en 25 puntos Muy importante Porque así Si vosotros por ejemplo tenéis una build Que ya tengáis mucho mana Quizá no os interese tanto el tema de utilizar Estos puntos de la asimilación ¿Vale? Pero en mi caso concreto Me viene muy bien Porque tampoco tengo mucho mana Creo que tengo 100 100 Concretamente ¿Vale? Pensaba que tenía algún aumento por ahí Bueno, pues tengo 100 Entonces evidentemente para mí Si gasto 50 puntos en la singularidad Lo que implica es que luego después No voy a poder utilizar otras habilidades Para poder continuar rematando ¿Vale? Entonces Lo reduzco Me quedo con 25 Yo ya sé que le estoy quitando un cuarto del mana Del que tengo Pero puedo utilizar otras habilidades A partir de aquí Empezamos con la construcción De lo que sería el mago En base al ser ¿Vale? Os explico Bueno, aparte luego después La de teleportación Este es importante ¿Vale? No lo he comentado Pero bueno Hay gente que a lo mejor Esto no Le da mucha importancia Yo particularmente Si que me resulta útil Sobre todo para liberarme De los De los efectos Que hay Pues de tipo Congelación Tipo De los de piedra Estos que te convierten ¿Vale? Todo lo que sean Efectos alterados del personaje Que impidan moverme Me los quito con esto ¿Vale? Entonces Punto número 1 Importante La teletransportación Restaura al completo tu mana ¿Vale? Los 3 O sea Puntos 3 y 5 ¿Vale? Y luego después el contrahechizo Que elimina los aturdimientos Y cualquier otro efecto negativo Entonces Esto es importantísimo para mí Porque si en un momento dado Me dejan Anclado en el suelo No puedo utilizar durante ese tiempo Ninguna habilidad Puesto que prácticamente La mayoría de efectos de anclamiento Llevan aturdimiento Y por tanto No te permiten lanzar hechizos Para mí Es importante poder quitarme Ese efecto cuanto antes ¿Vale? Entonces Lanzando el teletransporte En un momento dado Me recupero de forma íntegra ¿Vale? Lo cual a mí particularmente Me viene genial Luego después ya Lo del tema de recuperar todo el mana Pues os podéis imaginar Que Teniendo en cuenta Que estuvierais utilizando todo el rato Habilidades Que gasten mana Si en un momento dado Podéis utilizar El teletransporte Que el tiempo de recarga Son 10 segundos ¿Vale? En 10 segundos Os ha dado tiempo A gastar todo el mana ¿Vale? Pero si cogéis y hacéis un teletransporte Y automáticamente recuperáis todo el mana Pues está que te cagas ¿Vale? Entonces Ahora sí Vamos con lo que es la parte de construcción Del personaje A partir de lo que es el set Hay una Digamos Una parte Que Para mí es importante Que saber Que set Estás utilizando Cuál es Digamos Su Parte positiva ¿Vale? Hay set Como el de Sigris Que en un momento dado Ya os digo Vamos a tener que construir En torno al hielo Va a haber set Como el de Osoro Que vamos a construir En torno a la electricidad Y yo en concreto Que llevo una especie de mix De varias cosas ¿Vale? Yo lo que hice fue Conseguir El bastón de De Heraldo Y a partir del bastón de Heraldo Lo que hago es construir En torno al fuego ¿Vale? Entonces Yo en concreto Tengo la pirogola al máximo Os recomiendo Que os subáis Proyectil de hielo Si lleváis el de Sigris Y que en un momento dado Pues juguéis con la descarga eléctrica En el caso de que llevéis el de Osoro ¿Vale? Ya luego después a partir de ahí Pues un poco lo que vosotros Vayáis viendo Bien Temas importantes con la pirogola En concreto Para lo que es el set Que llevo yo ¿Vale? Tenemos Por un lado Lo que es el dominio sobre el fuego Que reduce el coste de mana De la pirogola En 5 ¿Vale? Si por aquí lo vemos El coste de mana sería de 9 De normal Me imagino que serían 14 ¿Vale? Y luego después a parte Lo que tenemos es Un aumento de los daños Y luego después a parte Daño de quemadura Y si mal no recuerdo También podría atravesar O algo por el estilo Eh Ta 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 Daño de fuego Los enemigos afectados Sufrirán el efecto negativo Incineración Deja un espacio en llamas En el suelo ¿Vale? No es que los atraviese Sino que deja una llamalada ¿Bien? En el caso por ejemplo De proyectil de hielo Si nosotros tuviéramos activar Las otras dos partes Tendríamos Lo que es el proyectil de hielo Causa un 75% de los daños 50% de velocidad de movimiento ¿Vale? Todo lo que es la base Pero luego después a parte Tenemos un 25% más de daños Contra enemigos helados Para eso Importante Tener activa La nova de hielo Y el viento helado ¿Vale? Lanzamos el viento helado Utilizamos ese viento helado Para poder ir haciéndoles Más daño Con el proyectil de hielo Y cuando ya estén Cerca de nosotros Utilizamos la nova de hielo Ahora os explico El por qué de eso ¿Vale? Luego después tenemos Sinergia Reduce el tiempo de recarga La nova de hielo Y el viento helado Una sinergia Que vamos a tener En un momento dado Junto con el resto De equipamientos de hielo Que hasta que te cagas Y luego después El frío penetrante Atraviesa el primer objetivo Que golpe Y también causa daños Al enemigo que se encuentre detrás Evidentemente La combinación Del set de Sigris Junto con Nova de hielo Y viento helado Pues va a estar muy bien ¿Vale? Bien Nova de hielo Y viento helado ¿Qué pasa con ellos? Bueno En el caso del viento helado Ya sabéis que es Esta especie de escarcha Que lanza en un momento dado Al mago Y lo que hace Es congelar a los enemigos Bueno Congelar, ralentizar Más bien A todos los enemigos Que se acercan En el cono Que hemos lanzado De escarcha ¿Vale? Entonces 50% de velocidad De movimiento reducida 15% de reducción De velocidad de ataque Y dura 6 segundos ¿Vale? En el caso del pvp Pues 2 segunditos Nada más Bien Entonces Por cada golpe acertado Ya me está sumando 10 de mana En el caso de que tenga La primera La primera activa Que sería la de dominio Sobre hielo Yo lo utilizo para recargar mana Igual que utilizo el teletransporte Hay momentos En los que tengo A bastantes enemigos cerca Y en ese momento Lo que hago es que recargo Mana simplemente Con la habilidad esta Por eso tengo activa Mínimo La de viento helado 2 ¿Vale? Luego después ya vosotros A vuestro gusto Los enemigos alcanzados Serán congelados Durante 2 segundos ¿Vale? En el caso de que tengas activado Viento gélido Bueno Yo que sé A mi El tema de que Congele a los enemigos No me gusta mucho Porque para eso Ya está la nova de hielo Ahora veréis por qué ¿Vale? Y luego después En último punto Lo que hice es que Por cada golpe acertado Reduce el tiempo de recarga Del viento helado En un 5% Es decir Por cada enemigo Que nosotros alcancemos Aparte nos va a reducir Un 5% Si supongamos Que tenemos 10 enemigos Pues sería la mitad de tiempo De recarga Del viento helado ¿Vale? Que ya de por sí Pues no es muy alta tampoco Son... Bueno, sí, sí es alta Perdón Son 20 segundos Pensaba que era bastante menos Pero bueno La podríamos reducir Hasta los 10 segundos Lo cual estaría bien Ahora vamos con la nova de hielo La combinación Ya os digo Esto sería para el set de Sigris Repito ¿Vale? Al gusto Os podéis hacer una buile En torno a esto Porque os guste Simplemente ¿Vale? Pero tener en cuenta Siempre el arma que lleváis Y cuáles son los beneficios Que os aporta ¿Vale? No solamente el arma Sino también el set Entonces Nova de hielo Es importante que causa Un 100% De los daños básicos En un radio de 4 metros ¿Vale? Es decir Es una explosión Pero luego después Aparte dice Los enemigos estarán congelados Durante 2 segundos Ahora Como efecto de grupo Tenerlo de que cada miembro del grupo En el radio de la nova de hielo Conjurar una explosión Bla 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 Cosas que tienes con eso Pero A mí Cosas que me gustan De la nova de hielo Hay por aquí Este Sería La época glacial Que sería La que yo llevaría activa En el caso de que tuviera También el set de Sigris ¿Por qué? Porque causa una explosión Que inflige Un 100% De tus daños básicos Como daños de hielo A todos los enemigos Es decir Cuando nosotros utilizamos El efecto de congelación De la De la El viento helado Este Junto con el proyectil de hielo Lo vas ralentizando Pero es que luego Pues encima todo Cuando estén cerca de ti Coges y utilizas La nova de escarcha Que les causa No solamente su daño habitual Sino que además Le suman 100% De los daños básicos No sé si me seguís Es una hostia ¿Vale? Es un señor hostiazo Encima todo Que lo estás lanzando Contra enemigos Que se te están acercando Y que tú en un momento dado Después vas a poder utilizar Teletransporte Alejarte Y poder continuar Yo en el caso De utilizar Esta combinación ¿Vale? Teniendo en cuenta Que la nova de hielo Y que el viento helado Tiene una recarga Bastante alta De 20 segundos Me plantearía En un momento dado Dado que con el proyectil de hielo Ya de por si ralentizo Si necesitaría guardián Probablemente no ¿Vale? Os lo digo para que sepáis De donde sacar los puntos Yo en ese caso Quitaría guardián Y me quedaría Con esas combinaciones Bien Supuesto el caso De que llevemos Set de Osorok ¿Vale? El cinturón Junto con No me acuerdo Que otro objeto De que otro objeto era ¿Vale? Pero bueno Dos objetos Que llevéis Del set de Osorok ¿Vale? Tenemos la descarga eléctrica Es una combinación Que está bastante chula ¿Vale? Sobre todo Cuando quieres Digamos Tener un daño Que aunque no sea muy alto Si que sea muy rápido ¿Vale? Tenemos la descarga eléctrica Causa un 250% Los daños básicos Como daños de rayo Tenemos que los enemigos En un radio En un radio De 2,5 metros De la descarga También reciben Una fracción de los daños Lo cual Quiere decir Que tiene como una especie De daño de quemadura De tal forma Que la descarga eléctrica Hace de área de efecto Que está muy bien Luego después Aparte tenemos La reducción del coste De manada En la descarga eléctrica Tengamos en cuenta Que cada vez que nosotros Utilizamos la descarga eléctrica Son 55 puntos de manada Es decir Es muy rápido Pero tampoco O sea Cuidado con ello ¿Vale? Hace su explosión Hace en un momento dado Lo que es su área de efecto Pero cuidado con ella Que también es cara Si reducimos en 10 Nos va a costar 45 Sigue siendo caro En mi caso Prácticamente la mitad El maná Con lo que La descarga eléctrica Va a ser un ataque Que voy a utilizar En última instancia Y que prácticamente Lo voy a tener que estar Combinando con proyectil mágico ¿Vale? Esta casi siempre La vamos a tener que tener activa Luego después Tenemos el ahorro energético Reduce el tiempo Que tarda en impactar La descarga eléctrica Esto es importante Porque si habéis utilizado Alguna vez la descarga eléctrica Sabréis que lanza Lo que es O sea Se dibuja en el suelo Lo que es el área Donde va a caer Y luego después Transcurrido un determinado tiempo Cae ¿Vale? No sé exactamente cuánto es Enemigos Sino que ya hayan pasado Esa área de efecto Cuanto menos tiempo Mejor Luego después Aparte tenemos La explosión eléctrica Que provocaría Una explosión eléctrica Que detona Que detona 3 segundos Tras el impacto De la descarga eléctrica Y la explosión Causa un 100% De tus daños básicos Como daños de rayos La explosión activa El efecto negativo Electrificado ¿Vale? Todo este tipo De combinaciones Evidentemente Junto con el set de osoro Es bien ¿Vale? Como habilidad básica Que vamos a utilizar El rayo en cadena ¿Vale? Esta va a ser la habilidad Que vamos a estar Spameando continuamente Para poder lanzar Esos rayos De forma rápida Y vamos a tener Causa del 60% De daños ¿Vale? Que podéis ver que es Bueno en este caso Porque lo tengo aumentado ¿Vale? Pero es prácticamente Lo habitual Que suelen hacer Este es un 75 Esto es un 60 El coste de maná De esto es 0 Mientras que el coste de maná Uy Aparece como 0 Perdón Me he colado yo ahí Pensaba que tenía coste de maná Bueno Rayo en cadena Vamos a ello Nos centramos Ataca a los dos enemigos Adicionales En un radio de 5 metros Los enemigos Sufrían el efecto negativo Electrización Bueno Sería electrificado ¿No? Los ataques eléctricos Que son un 33% Más de daño Esto que viene a decir Si nosotros cogemos En un momento dado Utilizamos el radio en cadena Vamos metiendo la electricidad A todos esos enemigos En el momento en el que les caiga La descarga eléctrica Les va a causar Un 33% más de daño ¿Vale? Combinaciones Sinergias Que tenéis que utilizar En el caso de que Estéis utilizando Ese sistema de ataque ¿Vale? Aumenta los daños Del radio en cadena En un 10% Aumenta la velocidad Del radio en cadena En un 33% Y por golpe A un enemigo electrificado Un 15% de probabilidad De aturdir al enemigo Como veis Lo que es Disculpad Porque tengo un gato Encima de la mesa Venga tira para allá Anda gorro El caso es que La combinación Evidentemente De la carga eléctrica Con el radio en cadena Junto con el set de osor Puede ser también Bastante letal Bien Vamos ahora A lo que serían Las habilidades Digamos Como si fuera la ulti Que podríamos llamar En el lol Etc etc Aniquilación Y meteorito ¿Cuándo utilizar una Y cuándo utilizar otra? Esto va Bastante al gusto ¿Vale? Yo por ejemplo He estado durante mucho tiempo Lo habréis visto en los vídeos Utilizando aniquilación Lo que pasa es que Aniquilación Es un rayo En línea recta Lo que pillas Has pillado Para tema de bosses Etc etc Está muy bien ¿Vale? Porque todo el daño Lo lanzas contra un único objetivo Si estás jugando PVE Y necesitas quemar oleadas Lo más óptimo Es el meteorito ¿Por qué utilizo ya Además meteorito Y no utilizo aniquilación En este preciso momento? Porque llevo El bastón de heraldo ¿Vale? En concreto Cuando yo lanzo El meteorito Se activa una habilidad Con el bastón de heraldo Y hago más daño Durante X segundos ¿Vale? Entonces Como os digo Leeros cada una de las Cada una de las De los sets Cuáles son los beneficios Que os da Para que lo sepáis Bien Me he dejado por aquí La esfera congelada Que como veis No la he metido dentro La nova de hielo Ni el viento helado Pero os comento Que pasa con la esfera congelada La esfera congelada Es una de esas habilidades Que yo la tendría Prácticamente siempre Salvo que Bueno Pues por lo que sea Este muy fuerte A nivel de De la descarga eléctrica O lo que sea ¿Por qué? La esfera congelada Tiene un 50% De velocidad de movimiento Reducido 15% de velocidad de ataque O sea Más reducciones todavía Que podéis aplicar Que en el caso De llevar el set De Sigrid Ya os digo Que lo vais a tener Súper ralentizados Y quizá el guardián No haga falta ¿Vale? Ya depende un poco De como manejéis vosotros Lo que es la distancia Pero luego después Aparte tenemos La explosión de la esfera congelada Restaura 10 de maná Sigo metiendo habilidades Que me restauren maná Cada vez que cae Una bola de estas Estoy regenerando El coste evidentemente De lo que es la Esfera congelada Son 46 ¿Vale? Por lo tanto Si yo En un momento dado Puedo lanzar 3 esferas congeladas Prácticamente Me estoy recuperando 30 de maná No es mucho Pero en combinación Con otras cosas Me puede venir Bastante bien ¿Vale? Luego después Con la tormenta de nieve Aumenta los daños De la explosión De la esfera congelada En un 150% Que evidentemente Pues es una burrada Y viene muy bien Sitio donde explota Sitio que ralentiza gente Y luego después Bueno pues el efecto negativo Para aumentarlo Simplemente Lo que es el tiempo Particularmente esta No me dice mucho ¿Vale? Ya al gusto Entonces Con respecto a la aniquilación En meteorito No os he dicho Como organizarla ¿Vale? La aniquilación completa Evidentemente la tenéis que tener activa En el caso de que tengáis aniquilación ¿Vale? Porque es un 50% Más de años Y luego después Respecto a lo de la concentración De maná Esto depende de como lo vayáis a utilizar Como os digo Si lo utilizáis en PV Los 5 de maná Por cada golpe acertado En línea recta Puede estar bien En sitios como por ejemplo Q1 ¿Vale? Que van a venir muchos enemigos de golpe Y entonces Si que puede tener utilidad Por dar más general No la va a tener ¿Vale? Lo digo porque son Es una habilidad que está pensada Para atacar a uno Un único objetivo Y luego después La reducción del tiempo De recarga de aniquilación De 5 segundos Esto es importante tenerlo Siempre y cuando No estéis utilizando Cualquier otra sinergia ¿Vale? Porque al final La vais a recargar automáticamente Y 5 segundos Esto ahora mismo Es un minuto de tiempo de recarga 5 segundos En un minuto de recarga Teniendo en cuenta Que os está costando 3 puntos de talento Yo no la llevaría ¿Vale? O sea Os soy sincero en ese sentido Vosotros ya Cada uno que haga lo que quiera Porque a lo mejor En combinación con otras habilidades Os interesa Con respecto al meteorito Bueno pues eso Gravedad aumentada Para que tarde menos tiempo En impactar Cosa que me interesa Igual que le pasaba A la descarga eléctrica ¿Vale? Luego después El invocador de estrellas Que es directamente La reducción del coste de maná Del meteorito en 50 Tener en cuenta Que si no sería 96 El meteorito ¿Vale? Que evidentemente Si utilizo un meteorito Y no puedo utilizar Ninguna habilidad más Estoy jodido ¿Vale? Por último tendríamos Lo del tema Del infierno ardiente Que yo no lo tengo activo Porque bueno Que ardan durante 3 segundos Y sufren un 66% De tus daños básicos Como daños de fuego Aunque es positivo Y es bueno Realmente No me dice mucho ¿Vale? Porque ya directamente Con el meteorito Normalmente sueles hacer Bastante daño ¿Vale? Entonces El meteorito Junto con el resto de cosas Las esferas Las pirobolas Etcétera Etcétera No me hace mucha falta Esto ¿Vale? Pero como digo Al gusto El que quiera Que se lo active He dejado para lo último El control mental ¿Vale? ¿Por qué dejo para lo último El control mental? Porque esto sí que es Una habilidad Que en un momento dado La podéis utilizar Para hacer Una pequeña Un pequeño glitch Que tiene el juego Es que no es un glitch Realmente Porque te lo permite La propia habilidad Si vosotros Veis lo que es el control mental Básicamente lo que hacemos Es lanzarlo sobre un enemigo Básico ¿Vale? Contra los élites Creo que no funciona Y Lo controlamos mentalmente De tal forma que va a atacar Al resto de enemigos Ahora ¿Qué nos interesa? Corazón congelado Por cada enemigo Que muera bajo tu control Provocará una explosión de hielo Esta no la llevaría activa Y os explico por qué A no ser que estés utilizando Un enemigo muy básico ¿Vale? De tal forma que los enemigos Le empiecen a atacar a él Y lo maten Lo normal es que no muera Entonces estamos gastando Dos puntos Una habilidad Que muy probablemente No llegue a activarse ¿Vale? Y luego después Bueno, por los daños Tampoco es que sean una barbaridad Son seis metros Y bueno, pues hace Durante cinco segundos El daño ¿Vale? Pues yo que sé Los congela Es que tampoco No dice nada del otro mundo Yo que sé Hay muchas habilidades mejores que esas Tenemos luego después La cabeza de turco El enemigo bajo tu control Se burla de todos los otros oponentes En un radio de diez metros Esto Si lo utilizaría En el caso de que no llevemos guardián Lo del tema del cabeza de turco Lo que hace en un momento dado Es el efecto ese De atraer todo el agro Que hace el guardián ¿Vale? Entonces Aunque cuesta lo mismo O puede venir bien ¿Vale? Es un poco al gusto Y sobre todo Lo que nos interesa Es esto El fenómeno astral Perdonad que estoy hablando mucho Y se me va la garganta Por cada control mental De un enemigo acertado Puedes usar Todas tus habilidades Sin tiempo de recarga Durante un segundo Es decir En el momento en el que yo lanzo El control mental Lo lanzo sobre un personaje Y puedo utilizar por ejemplo Dos veces la singularidad O dos veces el meteorito O dos veces lo que quiera En ese momento Incluso podría lanzar Dos guardianes ¿Vale? Entonces podría utilizar Por ejemplo El control mental por un lado Y lanzar dos guardianes Al mismo tiempo Yo que sé Opciones que Ya las tenéis que explorar vosotros ¿Por qué no llevo yo activo esto Si es tan poderoso? Muy sencillo Porque la mayoría de casos Entre el tiempo de conexión Con el servidor Y lo que es mi reacción A la hora de utilizarlo En el teclado No me da tiempo De utilizarlo bien ¿Vale? Entonces La mayoría de veces Lo fallo Esto es simplemente Mi capacidad Digamos O sea por eso digo Que adaptéis siempre Vuestro juego A lo que es Digamos Vuestra forma de jugar Yo no me acuerdo La mitad de las veces De utilizarlo bien ¿Vale? Partimos de la base Pero es que luego Después aparte Cuando me voy a acordar Ya me ha pasado el segundo ese Entonces Al gusto ¿Vale? Pero bueno Esto es un poco La explicación De que es lo que utilizaría Yo en un momento dado Ya sabéis Cuáles son las habilidades básicas Y a partir de ahí Construir vosotros En función de lo que más Os interese ¿Vale? Os he explicado un poco Todo lo que son las habilidades Cómo las podéis combinar Cómo podéis sacarle El mayor jugo En ese sentido Y yo que sé Tirarle No os puedo decir otra cosa Ya en cuanto a las sabidurías Yo lo que utilizo es esto Tengo Toda la salud De recurso Puesta Para el tema De los puntos de vida Porque soy un puñetero mago Así que me ha aumentado Un 80% Los puntos de vida No tengo mucha vida Pero bueno Aún así Ya la tengo aumentada Ataque Evidentemente Todo ¿Vale? Porque los 75% de daños Y el 24% de valor De impacto crítico Y el 24% De los daños críticos Es importantísimo Y luego después Sobre todo Lo del tema De arma a dos manos Que es lo que utilizo Yo habitualmente Así que Todos los puntos A estos dos El ladrón vitalicia Aunque lo podría empezar A subir a partir de ahora Lo más seguro Es que me empiece ya A guardar puntos Para poder utilizar Los méritos de viaje Y la prosperidad ¿Vale? Casi con toda seguridad Pero sobre todo Para tener acceso A la tienda En cualquier momento Y tener acceso A X cosas Pero bueno Ya os digo Esto es un poco La combinación que tengo Tened en cuenta Que yo tengo 72 puntos de sabiduría De 200 posibles Bueno 72 niveles De 200 posibles Y estoy subiéndolo ahora Así que ya veremos Cuando lo tenga todo Cuál es la combinación Más óptima Que se me ocurre Junto con todo Este tipo de cosas Pero bueno Ya os digo Que más o menos Esto para empezar Es importante Sobre todo la salud ¿Vale? Para que podáis tener El mayor sustain posible Pero sobre todo También el ataque Yo particularmente Empecé por arma A dos manos Para tener la máxima Sinergia de daño Con eso Y luego después Empecé con el resto De cosas Pero porque ya tenía La mascota también De la araña Etcétera Entonces Ya ahí sí que Tenéis que jugar un poco Con cuáles son Los objetos que tenéis Y cuáles son Vuestros objetivos En cuanto a las cosas Que tenéis que subir En vuestro personaje ¿Vale? Así que nada Espero que os haya servido Es un vídeo pequeño Tutorial Explicando algunas cositas Para aquellos Que estéis empezando Ya os digo Que no es Probablemente Ni la mejor De las combinaciones Ni nada Pero es la que utilizo yo Así que bueno Os puedo hablar De lo que yo hago Habrá gente Que tenga unos magos De la leche Y haga otras cosas Completamente distintas Pero yo con lo que tengo Ahora mismo Pues esto es lo que hago Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos en el siguiente Chao Chao